¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ubita. El día de hoy vengo con toda la energía porque les quiero hablar de algo súper bacano que todos me preguntan todos los días cuando se van a tatuar y es ¿cuáles son las zonas dolorosas para el tatuar? Ah, voy a comenzar como de 10 a 1. Para el 10 era el menos doloroso y el 1 el súper súper doloroso. Listo. Zona 10. Son las muñecas. Esta zona es terrible, huele horrible, pero se ve súper bonito. Hay un problema con esta zona y es que esta zona por lo general se borra porque tenemos un pliegue. Entonces no es buena idea hacer un tatuaje justamente donde están los pliegues. Es a partir de ahí donde podemos empezar a hacer el tatuaje. Zona 9. Las costillas. Imagínense qué tan duro puede ser que ni siquiera yo tengo tatuajes ahí. O sea, no, no. Las odio. Además que todas las costillas no son bonitas y todas las costillas no, digamos, no son, no tanto por bonitas porque eso es muy excluyente. Yo no tengo unas costillas bonitas, entonces por eso no me las he tatuado. Es como doloroso, doloroso. Zona 10. Son las manos. Las manos en general todo esto se va a borrar y cuando metes los dedos en los bolsillos por lo general ahí se va a quedar la piel. Nosotros en la familia Tattoo tenemos, por ejemplo, un sistema nuevo de curación del tatuaje que es, bueno, no tan nuevo, pero sí en Colombia es muy novedoso porque es una membrana que se le pone encima a la piel y se conserva. Pero de todas maneras siempre se va a perder un poquito. Entonces no las aconsejo, aunque se ven geniales los nudistas. Zona número 7 es el externón. Ese externón o under boobs que todos llaman. El tatuaje en el pecho en sí es doloroso, pero ahí se siente toda la respiración, se siente el cuerpo moviéndose de esta manera y a la hora de hacer una línea precisa y a todos les encantan todos los, digamos, tatuajes geométricos y lineales en esa zona, pero es súper, súper traumático tatuarlo. Pero se ve genial. Yo creo que en toda parte se ve bien. Zona lumbar, o sea, toda la columna. Imagínate qué dolor. En la parte baja de la espalda es bastante fastidioso, pero se ve bonito. Además, me parece que en la parte de la espalda uno podría hacerse un tatuaje más lineal, creo yo, o algo así súper grande. Se ve súper brutal. La parte del empeine. El empeine es la zona encima de los dedos de los pies. Duele. Se borra un poquitito, pero se ve espectacular con unos buenos zapatos. La zona, ¿por qué empiezo a gritar? Que no sé por qué, en fin. Después termino con un tono de voz como un poquito más bajito y ya no entiendo nada. En fin, las zonas lumbares. ¿Cuál es zona lumbar? Bueno, las zonas de los codos, articulaciones, rodillas y todas estas zonas son bastante difíciles, digamos, se borra un poquito el tatuaje porque hay un pliegue. Recuerden que ya les había dicho, la parte de adentro por lo general se filtra un poquito, tiende a ser filtración, pero filtración no tiene nada de malo desde que se maneje a una buena velocidad en la máquina y, pues, digamos que una persona, yo pienso yo, que ya tenga esta zona tatuada, o sea, la parte de la articulación, del codo o de la rodilla, es porque ya tiene muchos tatuajes en otros lados, entonces no importa. Zona número 3. El cuello. ¿El cuello duele? Sí, duele bastante. Digamos que cada vez que uno va a tragar o mueve el cuello o habla y respira y todo ese cuento, se va a sentir como un levantado, un levantado, una respiración, un movimiento. Entonces es normal que sea un poco incómodo para tatuarlo y es un poco incómodo para aguantar un tatuaje en el cuello, pero es muy bonito, se ve muy bonito. De hecho, estos tatuajes ya casi se van de mi zona porque lo que quiero hacer es tatuarme negro completo. Entonces, el pecho no, porque yo amo el pecho y me encanta mi pecho. Hablo de mi tatuaje, pero este y este van a desaparecer. Zona número 2 es la axila. La axila es una zona linfática y entonces, por ende, duele mucho, se inflama, puede dar fiebre, te puede bajar las defensas, te da una gripa de mierda y te vuelve nada. Entonces, no recomiendo esa zona y menos, pues como, me parece que visualmente o estéticamente no se ve bonita, me parece que queda como peluda, me da la apariencia. Incluso la ingle en sí me parece fea. Pues, no importa mi opinión, simplemente es mi opinión, ¿cierto? No estoy diciendo que los que tengan la axila o peluda o los que tengan la axila tatuada tengan un problema, no, simplemente es mi opinión. Número 1. Uh, uh, uh. No tengo tatuajes ahí, me da muchísimo miedo y es la ingle. La ingle. No, no. Y tampoco me gusta tatuarla. No quiero saber nada de esa zona, por favor. Esa zona, la verdad, es muy personal. A mí no me interesa saber de tu zona. Mejor no. Mejor conservemos la amistad. No mentiras, no se lo tatúen. Eso le da fiebre. Por lo general, la curación no es buena. Si los chicos se quieren hacer un tatuaje ahí, en esa zona, tienen que tener una erección. Entonces, por ende, ¿quién va a ayudar para eso? No soy yo. En todo caso, esa es la zona número uno, la más dolorosa. Como ya ven, entonces, ya tenemos nuestro top 10 de las zonas más dolorosas del cuerpo. Yo pienso que todas las zonas duelen, como empecé a decir en el video, pero porque no me equivoco tanto. Las zonas más dolorosas del cuerpo, entonces, ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen toda la libertad de hacerse el tatuaje donde quieran. Entonces, pues, mi deber como tal es tatuarlos. Ustedes dicen, ok. Como ustedes ya saben, entonces, después de ver este video, ustedes pueden compartirlo. Recuerden que pueden ir hasta aquí abajo y suscribirse para que puedan recibir todas las notificaciones. Recuerden que voy a estar haciendo la rifa de un tatuaje con los suscriptores del canal. Y si lo comparten, sería la verdad. Sería genial. Porque a todos nos interesa saber cuáles son las más dolorosas del cuerpo. Y, pues, estos son videos rapiditos, chéveres, que me gusta hacer. Y, pues, recuerden que es muy chévere poder aprender de los demás. Si tienen algún comentario para poner, si quieren decirme algo. Si quieren, digamos, que les diga de algún otro tema que tengan de... Como... Como... Si les hable de otro tema. Si quieren que les diga de algo en especial. Si necesitan saber algo de tatuaje con respecto al tatuaje, a los dolores, a lo que sea. Zonas difíciles o zonas a tatuar. No manden la foto de su zona íntima a su tatuador. Porque realmente no es tan agradable. Si yo quiero ver algo, yo lo pido, pero me da pena. No envíen la foto de su zona a tatuar. Más fácil. Pueden coger y decir, yo quiero esta zona. Yo quiero estos centímetros. Yo quiero que me hagas un tatuaje al estilo en esta zona. Pero no manden la foto de su cuerpo. Porque realmente no es interesante. Bueno, hablando de que no sea interesante. Por favor, puede seguirnos como Uvita Tattoo en las redes sociales. O Uvita Tattoo o la familia Tattoo Medellín. Listo. Besos. Chao.